¿Qué tal mi gente? Por acá andamos en la Bertinice de Culiacán con nuestros amigos los austeros del Barranco. Andamos en esta rulita que se llama Zub y Baja, dice... Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca azucrada. Quiero ser chofer de tóptomo y que agarrar las curvas de bajada. Que sube y que baja, que llega hasta el plan. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser rimel de tus pestañas para ver a dónde ven tus ojos. Quiero ser tu mero, mero dueño pa' poder cumplirte tus antojos. Que sube y que baja, que llega hasta el plan. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser coigar de perlas minas para estar juntito con tu pecho. Quiero ser un brillo para tus labios y de ahí cuidar de tus derechos. Que sube y que baja, que llega hasta el plan. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca azucrada. Quiero ser chofer de automóvil y agarrar las curvas de bajada. Que sube y que baja, que llega hasta el plan. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Quién sabe a dónde irán?